Sí, estamos de acuerdo en que los resultados no han correspondido desde el punto de vista de lo que hemos querido hacer. Yo creo que hay muchas situaciones que nosotros hemos ido poquito a poco hablando con los jugadores. De partido a partido, del primer partido contra Santa Fe, a estos dos, hemos hecho algunas cosas que hemos estado planteando desde el comienzo. Y hemos estado fallando en las situaciones de despistes, sobre todo de balones parados en contra, porque así fueron las dos anotaciones de Tulima, así fue la anotación de equidad. Y creo que son situaciones que se pueden corregir. Nosotros hemos ido incorporando a los jugadores que han ido llegando. Eso nunca es fácil, porque de los jugadores que nosotros empezamos el 15 de diciembre, prácticamente varios no pudieron arrancar, ya sea porque estaban con COVID todavía, otros porque todavía estaban en colección. Los que, algunos que llegaron, inmediatamente les dio el COVID, otros que han venido llegando, habría que, hemos tenido que pasar por una etapa de proceso de entrenamiento con ellos, para ponerlos a tono dentro de lo que nosotros queremos. Estoy seguro, seguro, que el equipo ya después de estas seguillas de tres partidos que vamos a tener, va a tener el ritmo necesario para poder ser aún mucho más contundentes en el juego. Sabiendo que después tenemos la pausa de los días que vamos a tener, por tener la fecha 6 libre, que nos va a ayudar a poner a tono a todo el mundo, porque después ya comienza el viaje sin escalas a partir de mediados de febrero, con partidos domingo-miércoles, domingo-miércoles, libertadores. Y así que nosotros, por nuestro lado, estamos muy conscientes de lo que hemos estado haciendo, que tenemos que mejorar, indudablemente que sí. Ya lo acaba de decir Sebastián acá, en la conferencia de prensa de él. Pero veo al grupo totalmente intacto y convencido de lo que hemos estado proponiendo. Profesor de Oliveira. Pregunta a Daniel Henao de Gente, Pasión y Fútbol. Sí, perdón, perdón. A Oliveira, ¿no? A Oliveira, sí, sí, me quedó. Sí, Oliveira, por eso mismo. Hubo una ligera intención de llevarlo al partido anterior, pero conociendo las situaciones que se dieron con respecto al estado del terreno de juego, no lo vimos para llevarlo ahí. Y obvio, ya ahora con estos días, ya le ha servido también para encuadrarse más en el grupo y claro que sí, va a estar dentro del grupo de concentración, él va a estar. Pregunta a Daniel Henao de Gente, Pasión y Fútbol. Se prepara Luis Alondoño de ESPN. Gracias, David. Muchachos, buenos días, profe. Qué gusto saludarlo. Me quedo con una palabra contundencia, profe. Nacional en estos tres partidos solo ha anotado dos goles y se le ve poco volumen de ataque, inclusive en Zipaquirá cuando tuvo dos nueves. ¿Cómo amalgamar, profe, todo ese buen material humano que tiene Atlético Nacional con la llegada de Alex Castro, Gerson Candelo, Vladimir, el mismo André Felipe Andrade para que el verde marque y tenga mayor volumen de ataque, profe? ¿Y por qué no se lleve esos tres puntos de aquí en adelante, como usted lo dijo, en la seguidilla de partidos? Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Qué tal? Sí, es una situación que la dije, posterior al último juego, que bien la estás confirmando. Y nosotros estamos en la elaboración de poder ser más contundentes, sobre todo cuando de identificar las situaciones cuando ya estamos en terreno contrario, en medio campo del equipo rival. A veces queremos apurar un poco esta elaboración, lo cual nos hace llegar con poca gente. Eso lo hemos estado conversando. Independientemente de que juguemos con dos nueves o que juguemos del modelo anterior, es un poco identificar estas situaciones y cuándo poder tener más control y mover más al contrario. Creo que en estos días, posterior al último juego, hemos estado hablando mucho de esto, corrigiendo mucho en cancha y esperemos y estamos convencidos que mañana ya lo van a tener más claro los jugadores, el plantel que esté para el partido de mañana. Pregunta Luis Alondoño de ESPN. Se prepara Juan Carlos Jiménez de Mundo de la Itzman Radio. Hola, un saludo muy especial para todos y para usted, profe. Preguntarle precisamente sobre ese partido de mañana. Yo creo que es un partido bastante importante por el momento en que está pasando nacional y anímicamente un triunfo le vendría muy bien para lo que viene para ustedes. ¿Cómo está planificando este compromiso? ¿Cómo se espera que va a ser? ¿Y qué mejorar de todo lo que viene? ¿Qué más está enfatizando con sus jugadores? Ya habla que en esa zona ofensiva está trabajando también. ¿Pero qué más está trabajando de cara a este compromiso para poderse llevar esos tres puntos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros hoy acabamos de hacer una sesión táctica en donde prácticamente ya hemos estado proponiendo a los jugadores que tenemos en mente para el partido, cómo intentar penetrar a un equipo que es muy ordenado y así le ha hecho los dos partidos anteriores, tanto al Cali como allá en contra de la Alianza Petrolera. Nosotros de ahí hemos hecho algunas modificaciones en cuanto a movimientos y esperemos que mañana podamos estar lúcidos, sin presiones, para que los jugadores puedan identificar las diferentes situaciones que se vayan dando y a partir de ahí tomar las decisiones adecuadas. Hola, ¿qué tal? Sí, con gusto. Es decir, por supuesto que nosotros no solo estamos pensando en cómo salir elaborado a través del pelotazo. No, por supuesto que no. Hay que ver las circunstancias y los jugadores que tenemos para poder, en un momento determinado, hacer esa salida desde atrás más limpia. Insisto, son situaciones muy diferentes. Creo, inclusive, si uno se pone a analizar lo que hicimos a pesar del estado de la cancha del juego anterior, ya hubo algunas correcciones con respecto principalmente al partido de Tolima. Y eso me dejó mucho más optimista en las decisiones y los jugadores involucrados para esta salida. Y esperemos y estamos seguros que mañana esto lo vamos a seguir haciendo todo para mejorarlo más y poder ser también objetivos y contundentes. Pregunta Pilar Vela, 6 de semana. Se prepara Juan David Londoño de Goa. Profe, hola. Un saludo muy cordial para usted y para todos mis colegas. Bueno, pues, hace poco la Di Mayor sacó una resolución en la que habla de los hechos ocurridos en la rueda de prensa de Nacional con Tolima. Yo supongo que se refiere a lo de Jefferson Duque. ¿A ustedes les han anunciado algo al respecto? ¿Saben si se viene una sanción para el delantero? Y con respecto a eso, planificando, por supuesto, lo que se viene en el partido, ¿para usted, Tomás Ángel, a partir de cuándo puede ser una alternativa para Atlético Nacional? Y una más. ¿Está listo Alex Castro para ser titular ante Pereira? Me pusiste tres en una. Eso está como los combos. Es en una, profe, perdóneme. Está como los combos. Vamos a ver. Tomás ha estado entrenando muy bien. También, quizás en los próximos partidos, por la secuencia, ya pueda empezar a estar dentro del grupo de 18. Es un jugador que ha hecho una muy buena pretemporada y que tenemos que tener la paciencia necesaria para meterlo en el momento adecuado. Y él así lo sabe y es consciente y no se está haciendo ningún lío en su cabeza sobre eso. Sobre lo de la situación de la DIMAYOR con respecto a la conferencia de prensa, mira, realmente no tengo ninguna noticia de eso, ninguna noticia de eso. Así que no puedo dar ninguna opinión al no tener claridad sobre esto. La de Alex Castro, esta semana ya entrenó bastante. Estamos bastante contentos con lo que ha estado haciendo. Estamos segurísimos que su aporte nos va a dar todavía mucho más profundidad ofensiva. Y nada, ahora ya, como les dije anteriormente, se vienen tres partidos y muy probablemente en alguno de esos tres partidos ya vaya a tener participación. Pregunta Juan David Londoño de Goal. Se prepara Arley Cardona de WinSports. Gracias, David. Con los buenos días ya casi tardes para el profe Guimarães y para todos los compañeros. Buenos días. Profe, Patricio Cucci unas semanas atrás en una declaración radial pues decía que su intención era quedarse nacional más allá de que le habían manifestado que no entraba en los planes para este semestre, que él iba a entrenar fuerte intentando ganarse un lugar en el equipo y de pronto que cambiaran esa decisión tomada. ¿Cómo lo ha visto usted en los entrenamientos? Es definitivo que Patricio pues no va a poder estar con el equipo y se le sigue buscando donde más pueda tener esos minutos o hay alguna posibilidad para que de pronto se pueda quedar finalmente de aquí a lo que cierre libre en marzo. Muchas gracias. Sí, bueno, inclusive él ha estado entrenando, pero ha estado entrenando con otro grupo de jugadores para no perder su estado de forma. Ha sido muy profesional en todo este periodo que ha estado acá. El otro día tuve un intercambio de opiniones con él en el sentido de ver un poco cómo, cómo, qué está pasando. Él me dijo que, que está esperando que su gente le diga para, para dónde. Así que esta es la situación. Él la tiene clara de momento. Nosotros la tenemos clara también. Pero debo de resaltar el profesionalismo con el que él ha tomado toda esta situación. Preguntarle a Icardona de WinSports. Se prepara el Lina Tobón de Caracol Televisión. Gracias, David. Saludos para todos los muchachos, los colegas otra vez. Profesor Guimarães, buenas tardes. Hola, ¿por qué tal? Bueno, profe, yo sí tengo claro que el tema de Nacional toma tiempo. ¿Por qué es que Nacional viene de una memoria futbolística muy distinta? Nacional es un equipo que viene jugando en campo contrario, presionando al rival, agotándole los recursos al rival. Y usted tiene una idea, que es una idea respetable, con la que ha ganado y que tiene que implementar. Yo siento que el equipo de mitad de cancha para arriba no tiene aún la sorpresa y que por momentos no se acomoda a esos conceptos defensivos. ¿Esa puede ser la duda que tiene el jugador de Nacional? ¿Pasar, hacer ese paso de lo que venía haciendo a lo que intenta hacer a partir de este momento bajo la dirección técnica suya, Prof? Creo que algo de esto ya te contesté anteriormente. O sea, lo que nosotros tenemos que mejorar bastante es cuando ya estamos posicionados en el medio campo del equipo rival, cómo hacemos tener más posesión de bola para mover más el rival. En esto hemos probado diferentes situaciones en los tres partidos oficiales, ya que no pudimos tener partidos de pretemporada. Y entonces eso me ha ido dando cierta luz con esta situación y también, obviamente, con algunos conceptos ya propios de uno que los jugadores han estado intentando hacer. en la medida que esto nosotros lo podamos ir mejorando, cómo sostener un poco más la pelota en medio campo del equipo rival sin perder la profundidad, creo que vamos a poder estar más encima del rival como es lo que siempre hemos querido hacer. Yo creo que Atlético Nacional tiene un código de reglamento en donde todos los jugadores saben muy bien qué es permitido y qué no es permitido. Y dentro de eso, acá, no he tenido absolutamente en este tiempo que llevo acá, mes y medio, no hemos tenido ningún problema, ningún problema, independientemente de si por ahí un jugador anda con una cosa en el pelo, si anda con un arete o lo que fuera. Yo, la verdad, entiendo que cuando ya comienza el entrenamiento, que cuando ya comienza el partido, deben de rendir de acuerdo a las expectativas que los equipos tienen y por los cuales han sido contratados. Y, por lo tanto, esa es la exigencia que nosotros, desde el primer día que hemos estado acá, hemos estado haciendo. Y vuelvo a repetir, ya lo otro, yo creo que ya es un tema de club, de reglamentos del club y que los jugadores, me parece que acá en Atlético Nacional lo tienen muy claro. Gracias, profe. Pregunta Jamie Sierra del diario OAS, se prepara Johnny Gutiérrez de Antena 2. Profe, buenas tardes ya. Buenas tardes. Un saludo a todos de nuevo. Preguntarle primero por Harlan, profe, ¿cómo lo percibe usted? ¿Lo siente comprometido? ¿Lo siente conectado con su proyecto? ¿Con el momento? Él desde el semestre pasado, pues, le estaban, el año pasado le estaban trabajando el anterior cuerpo técnico, pues, el tema de ponerse en mejor forma física, en su peso, en trabajarle ese tema. Y no sé cómo lo notan en ese sentido, si lo he comprometido, disciplinado, entregado en eso y motivado sobre todo, porque es jugador de una calidad impresionante, pero que todavía no termina de explotar en Nacional. Y tengo una segunda, profe. Entonces, le lanzo esta primera ya, para que no se le olvide. Dale, dale, ok. No, lo vemos con las pilas puestas. O sea, con nosotros ha estado, desde el primer día entendió, desde el primer día de pretemporada que hicimos, entendió muy bien lo que él tenía que hacer para poder rendir al máximo, de acuerdo a su calidad, como usted bien lo dice. Junto con el preparador físico, con Felipe y con la nutricionista, le han elaborado un programa de alimentación para estar en su mejor peso posible. Y estábamos todos, este, muy, muy, muy ilusionados para el arranque de él, del torneo. E infelizmente, antes de arrancar, este, teniendo ya todo, porque iba a arrancar el primer partido, y le dio el COVID. Y, y claro, ahí ya otra vez, este, tuvo que parar, aun cuando se cuidó muchísimo en esa etapa, de estos 10, 12 días que estuvo parado. Y está claro que cuando vienen de esta situación, tienen otra vez que tomar el ritmo, porque quedan muy débiles y toda esta cosa. Nosotros, de a poquitos, como con algunos otros jugadores, le hemos ido dando minutos, ¿verdad? Le dimos unos minutos contra Tolima, le dimos unos minutos contra Equidad, esperando que ya esté totalmente restablecido en su forma, para poder ya, en un momento determinado, involucrarlo. Y lo va a hacer, porque al estar ya ahora con esta secuencia de jugar sábado, martes, sábado, y después, cuando regresemos de la pausa, domingo, miércoles, domingo, miércoles, libertadores, en algún momento ya le va a tocar, y estamos seguros, porque lo vemos muy comproptivo. Profe, el otro tema es, usted mencionó en la conferencia de prensa, después del partido anterior, que estaba concentrado en buscar como las combinaciones ideales, ¿cómo va en ese proceso de encontrar, de ajustar, me imagino que también esa sociedad, esos jugadores que crezcan más juntos? ¿Cómo va en ese proceso? ¿Y quién le ha lanzado de pronto señales importantes en los trabajos de estos días? No, hemos, justamente, o sea, hemos seguido los entrenamientos, teniendo la opción, ahora, después de lo que vimos con Banguero, después de lo que hemos visto en las sesiones de entrenamiento ya con Oliveira, ya lo que hemos empezado a identificar un poco más, zonas y funciones donde Andrade, Vladimir, Moreno, Quiñones y ahora Alex Castro, que son, digamos, los que tienen que marcar un poco más la diferencia, ¿verdad? en el último cuarto de cancha, ya hemos ido identificando bastante mejor esas zonas y funciones, con el fin, justamente, de lograr eso, de lograr una fluidez que se pueda mantener por más tiempo, ¿verdad? Que no sea por lapsos. Última pregunta de Johnny Gutiérrez de Antenadas. Muchas gracias, David. Igualmente, saludos a todos los colegas. Gracias, profesor Guimaraes. Hay aspectos en el fútbol que juegan a favor de un resultado, aparte de lo que se haga en la cancha, y uno de ellos es el tema de los hinchas, y afecta, en este caso, en la pandemia, creo que afecta a los equipos de grandes hinchadas, en el caso Nacional, América, Millonarios, no solo en lo económico, sino también en esa inyección anímica para los jugadores. Hoy el presidente independiente de Medellín anunció que va a tener una reunión con el presidente Atlético Nacional en busca de que la ciudad sea piloto para el regreso de los hinchas a medida que bajen las cifras de los contagios y de la pandemia. ¿Ustedes cómo miran eso desde la parte futbolística, y usted como cabeza visible de este cuerpo técnico propio? Sí, hola, ¿qué tal? Es indudable, ¿verdad? Es indudable que es otro juego, es otro juego sin aficionados, es otro juego ahora sin el VAR en muchos partidos, y a todo esto hay que adaptarse. Ojalá, ojalá, yo aplaudiría esta iniciativa que están teniendo ambos presidentes de que Medellín tuviera un plan piloto. Pero por encima de todo esto está la salud de todos, y por lo tanto debemos de tener paciencia de saber que estamos ante una situación que no podemos despistarnos, que no podemos dar ningún margen para que haya más contagios, y que por lo tanto tendremos hasta el momento que haya la aprobación de jugar un fútbol diferente al no tener los aficionados. Eso es así, insisto, me encantaría, porque en otros lugares ya se ha estado por lo menos liberando una cantidad X de hinchas que puedan ir a los estadios. pero eso obviamente tiene que pasar por un protocolo aún mucho más exhaustivo de lo que hasta ahora se ha hecho.